No es una cosa que se supera con un analgésico, esto es algo que tiene que quedar bien claro. Entonces cuando detengan a Bildosa, sería posible que fuera antes de que se muera, él va a saber exactamente quién fue el monstruo que lo apropió y esto le va a poder permitir liberarse, independizarse totalmente, tal como lo decían otros chicos desaparecidos. Entonces yo hago mucho hincapié en eso, toda nuestra familia está siempre pendiente, estamos super agradecidos, yo me emocioné mucho y hasta se me cayeron lágrimas el otro día cuando declaré por primera vez en un tribunal acá, en Argentina, y que me escucharan como nos escuchaba Baltasar Garzón en España. Esto es muy importante lo que está pasando. Carlos, muchísimas gracias. Te vas a quedar un poco más en el estudio, porque todas son historias que un poco van cerrando, algunas de ellas van cerrando y nosotros después de este corte comercial vamos a presentar en un minuto, en fracción, una historia que ha cerrado, que tiene que ver con una muy valorada colega Marta Dillon. ¿Podemos irnos a la pausa con esa historia, con ese cierre de la historia? Ella encontró finalmente los restos de su madre, Marta Taboada, y pudo, si concluir de alguna manera, en medio de tanto dolor, pero conociendo la verdad, pudo enterrar los restos de su madre. A partir del año 2007, junto con el Estado argentino, lanzamos un proyecto llamado Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que tiene que ver con la recolección de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas, para poder compararlas genéticamente con muestras de más de mil esqueletos que hemos recuperado en los últimos 28 años. Quiero agradecer profundamente a todos y a todas, hay compañeros de muchas luchas diferentes, están, bueno, los que estamos ahora caminando, los jóvenes de los 70, están los compañeros de la diversidad sexual, para decirlo de alguna manera, que con los que hemos también estado en la calle, para mí es muy importante que estén, mis hermanos y hermanas de hijos, que me cambiaron la vida, y por supuesto la familia, y gracias, gracias, muchísimas gracias, y como decía, me sale más fácil escribir, no hay que hablar, pero hay momentos que se parecen a esa victoria que nombramos siempre, y creo que en este momento en que estamos juntos, se parece mucho a la victoria, que todavía falta un montón, falta que nos digan quién disparó, quién recogió los cuerpos en esa esquina de Ciudadela, quién firmó las partidas de defunción con UNN, con datos falsos, falta un montón, pero bueno, estamos trabajando para eso, están los compañeros y las compañeras muy firmes siguiendo los juicios, así que memoria, verdad y justicia, y bueno, muchas gracias. Carlos, muchas gracias, no será creo la única vez que charlemos, ¿eh? Espero que no, creo que lo más importante de esto es que nos va a ayudar, nuestro objetivo principal, que es que nuestra familia realmente se encuentre con Javier, y que también va a ayudar a que de esos 400 nietos que faltan, alguno más se anime a ir a hacer... Porque siempre queda la esperanza. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas veces al empezar la jornada me pregunto para qué me servirá este día, cómo podré convertirlo en algo útil. Bueno, ya sé para qué valió la pena este día, para poder presentarles esta edición de Bajada de Línea. Y estaré muy feliz, creo, el 11 de septiembre, vamos a ver al final del programa qué es lo que pensamos, pero tenemos la posibilidad de ofrecerles un inolvidable programa de televisión, una especie de película documental armado con recuerdos propios de quien les habla, además, pero mucho más todavía con lo que se supo y se vivió alrededor de la caída de las Torres Gemelas. Les quiero presentar, antes de ir al cierre con Julieta Camaño y algunos de los tuits que quedaron por esta visita tan importante de Carlos Viñas, les quiero mostrar algo de lo que vamos a hacer en el programa del próximo domingo, Embajada de Línea. En Chile conmemoran el vigésimo octavo aniversario del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet al frente de la Junta Militar. Las calles de Buenos Aires, el cielo de Buenos Aires en las primeras horas del día. Bueno, ¿cómo está la mesa? Buenos días y felices de ciertos programas. Doscientas veces que le decimos, aquí están los títulos de desayuno. En campaña, De La Rúa dijo que los comicios del 14 de octubre no son un plebiscito a su gestión. Caso Armas, descartaron la existencia de una cuenta suiza abierta a nombre de Carlos Menem. Festival de Bonos. Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Misiones, Neuquén, Chubut, Jujuy, La Rioja decidieron pagar con títulos. Se destinarán a cumplir con salarios, jubilaciones y deuda con proveedores. Mercados inquietos. El riesgo país cedió levemente y cerró en 1.486 puntos. Está ocurriendo en estos momentos algo que será la noticia en el mundo entero en las próximas horas. Un avión chocó, no tenemos todavía los detalles más importantes, contra las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, ahí en el extremo de Manhattan. Evidentemente, un accidente pese a un día claro en la ciudad de Nueva York. Bueno, no nos adelantemos a que sea exactamente un accidente, porque en un día así cuesta entender cómo esto podía ocurrir. Esta es una parte del programa que tenemos para presentarles el próximo domingo. Un saludo para todos los amigos que estuvieron en el Twitter, un par de ellos por la visita de Carlos Vinias. Bueno, por ejemplo, vamos a leer el primero de Ricardo Cucovillo. Él tuiteó, creo que nunca se cierran los ojos frente a la desaparición, siempre se sigue esperando. Por otra parte, Victoria Moyano tuiteó, todas las comisarías de la Policía Federal Argentina fueron centros clandestinos de detención. Casi no hay condenados. Y agrega, el almirante Godoy participó del centro clandestino de Mar del Plata. Hoy es jefe de la Armada. Impunidad, dice. Uno más de Urest. Dice, la calidad de la democracia está relacionada con el avance en la investigación de estos casos, los del pasado y los del presente. Gracias, Julieta. Nos reencontramos el próximo domingo y será un placer presentarles Bajada de Línea en una edición especial recordando los 10 años de la caída de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Hasta entonces, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!